R.D. Urbans Music Dulcecita flow trululú, cremita de coconuts Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tu, 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 pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbares tú Me hace falta tú, 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 tú A tus fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese bubalú, lulú, lulú, lulú El coro dice ru R.D. Urbans Music Dulcecita flow trululú, cremita de coconuts Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tu, 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 pa' mí que me hizo a vudú De todas las mujeres que en el mundo las más chimbares tú Yeah Ese culito en el J que es Montego Bay Le echan pa' todas las mujeres Se gritó el kidney y se le vetó por el agua cristalina Y yo con par de tragos encima Tocándote Underwater En la otra mano un caipiriña Tú y yo, hey, pa' volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te vi en Benidón En el mar se enganchó la Zoclay Nos parchamos en el hotel La probé, yes Tu cecita, pero tú, lulú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese bubalú Las camas de tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que en el mundo Las más chingales tú Vamos a get a one of one We see you pull for your back home Any guy like you, I'm a get new When you know this, by my side, I need me to die, baby I'm a die, you're gonna die, baby You see my baby, you run my home There's something about that, baby Get your comfort Even though I'm the middle under Be dung ya For the day with me and I jump There's something about that then when we stuck all the She's in, yeah, sexy, yeah, cuddling Yeah, recording this got me your name You got another man that be celosa Me just want you to make you comfortable, you're losa Permita el coco no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalu La cama se tututu Pa' mi que me show voodoo De todas las mujeres que hay en el mundo Las machinbares, tú Me hace falta a tu, 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 tu A tu foto le hago zoom, 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 zoom Que rico ese uvalu, lulu, lulu Contigo el cielo era azul, 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 azul R.D. Urban's Music Sous-titrage ST' 501